Justamente venimos a reivindicar un año más e invitar a la población para el compromiso que todos como seres humanos tenemos y solidarizarnos también con estos temas, como hablábamos en la mesa, es una cuestión de derechos humanos, pasa por ahí. Y entonces queríamos invitarlos a toda la participación de toda la agenda, pero en especial a la marcha que se va a estar llevando a cabo el 25 de noviembre, a las 18 horas, por supuesto que vamos de previa concentración y ese mismo día van a haber algunas actividades de otras instituciones en la Plaza Artigas, a las cuales todas estamos apoyando, por supuesto, sin dudas, sin diferencias de ninguna institución. ¿La marcha es de carácter binacional? La marcha la hacemos interinstitucional, sí se suman las brasileiras porque por parte de ellas no van a marchar, pero vienen a marchar y la marcha la hacemos interinstitucional, sí se suman las bar compartilh Muhammad, i las bacterias deėjumrange, aménes de l nói arterial, la marcha es de carácter ni su� Kultur, la hayудgia braghaural,EL scale, Gracias.